¿Llevas tomando creatina un tiempo y por un motivo, el que sea? ¿Dejas de tomarla? ¿Qué pasa? ¿Qué cambios vas a notar en tu cuerpo? Esto es lo que te voy a contar en este vídeo. Esta es una duda bastante frecuente que no incluí, por cierto, en el último vídeo que hice sobre la creatina. Que por cierto, si no has visto el vídeo del que te hablo, que te lo voy a dejar por aquí, tú verás. Ahí te cuento todo sobre la creatina. Échale un ojo. Hay que recalcar que por dejar de tomar creatina no vas a perder masa muscular. O sea que en ese aspecto queda de tranquilo. Pero sí que vas a notar tres cambios principales de cuando la estabas tomando. El primero es la pérdida de peso. Y repito, de peso, no de masa muscular. Como ya sabes, uno de los efectos secundarios de la creatina es que retienes más agua dentro del músculo. Que hace que te veas más grande. Pero eso lo dejamos para luego. Por lo tanto, si has ganado un par de kilos por el hecho de tomar este suplemento, si lo dejas de tomar, vas a perderlos. El segundo cambio es que tienes un peor look. Este cambio está relacionado con el primero. Y lo dicho, como no retienes agua dentro del músculo, te vas a ver más pequeño y menos fuerte. Como te he dicho antes, la creatina lo que hace es que te veas más grande, más lleno, más redondo. Entonces, cuando tú pares de suplementarte con creatina, este look se va a ir. El tercer cambio que vas a notar es la pérdida de fuerza y rendimiento. Sabemos que la creatina aumenta aproximadamente el 15% de tu fuerza máxima. Si con sentadillas te haces, por ejemplo, 100 kilos a 10 repeticiones al fallo, si tú empiezas a suplementarte con creatina, aproximadamente te vas a poder hacer de 11 a 12 repeticiones. Es decir, puedes haber ganado de una a dos repeticiones. Si en el periodo que has estado tomando creatina no aumentas tu fuerza, más allá de la que el propio suplemento te da, entonces vas a volver a hacerte 10 repeticiones al fallo en sentadillas. Si no, vas a poder hacerte ni esas 11 ni esas 12 que te podías hacer con la toma del suplemento. Vale, esto está muy bien, pero puede que te preguntes, ¿cuándo se empiezan a notar los efectos de parar el consumo de creatina? Pues aproximadamente vas a notar estos cambios que te estoy diciendo en una semana o dos como máximo. Si la dejas de tomar durante un día o dos porque se te olvida o porque te vas de viaje a X sitio y no te llevas el suplemento, que es normal, no va a pasar nada. La pregunta aquí sería otra y es ¿por qué dejas de tomar creatina? Sabemos que la creatina es un suplemento totalmente seguro, que no hace falta ciclarla y que puedes consumirla durante el tiempo que quieras. Así que ya te digo, no hay ningún motivo para dejar de tomarla. Espero haberte resuelto tus dudas y haberte ayudado. Si es así, por favor, apoya el vídeo con un like, suscríbete porque el domingo que viene se vienen más vídeos y bueno, muchos más. Así que nada, un saludo a portadas.